Hola amigos, en esta ocasión nos vamos a encontrar en un baño más, ahora vamos a Obregón, a la ciudad de Obregón y vamos a bloguear a Llanos y empezaremos con un buen vlog, see you later my friends. En el tercer piso le parece bien, la habitación es la 304, viene como se ha incluido de 6 a 10 y media de la mañana, cualquier duda que tenga marcado número 6, 0, gracias. Que raro amigos, miren, no se mueve esa cosa, la L esa no se mueve y estoy picando aquí la 3, no funciona. Vamos a ingratarlo otra vez, ha sido un poco atrapado, le voy a picar 3. ¡Gracias! 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 Esta es la habitación, 304, 306, 305, 307, 304. Esto, aquí está. ¡Bum! Este es el sello de seguridad, solo puede entrar gente autorizada. ¡Tit! ¡A la verga! ¿Dónde está la luz de aquí? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Oye ¿Dónde chingó está la luz? ¿Dónde está madre temperatura? La luz, no hay luz. Ay, ya vi dónde está la luz Aquí hay que picar a la verga Esto está peligroso, está peligroso A ver este ¡Tum! ¡Wow! Vamos bien, vamos bien, vamos bien ¡Tum! ¡Se hizo la luz! ¡Wow! No encontramos los botones, ya los encontramos Y ya vamos a poner algo más cómodo Pues para irnos a comer algo porque la neta traigo un chingo de hambre Está cómodo, podría decir que huele rico Huele mejor que a lo mejor que mi cuarto, voy a decirlo así Tenemos una vista pues Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí Pues tenemos una vista pues de aquí El baño, tenemos el baño Y bueno, tenemos secadora, que yo no uso esas madres La regadera Y esto, y esto no sé por qué vergas estar aquí Seguramente es el para el cuarto de enseguida Vamos a ir a comer, voy a cambiar un poco Voy a arreglar cosas para salir a una aventurilla por allí No sé, vamos a ir a comer algo chido No sé, ahorita les muestro cómo va a ser el rollo Amigos, hemos llegado aquí Esta es la parte del gimnasio Es una parte muy, muy importante Yo creo que mañana o ahora Vamos a venir a correr un rato aquí Después de, claro, haber ido a correr primero Bueno, vamos a intentar prenderlo ¡Bum! Esto está arrancando, eh ¿Saben que los zapatos que traigo no funcionan como para gimnasio? Empieza, empiezo, empiezo Empiezo, 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 empiezo Empiezo, empiezo Save the key What the fuck is that? Start Empiezo aquí una llave Yo supongo que es la misma llave de esta madre Vamos a intentarlo Neta, que pendejada sería neta que todo funcione con esta cosa Come on Change Start, start, start No, no sé No quiero prender Y la verdad no quiero tardar mucho en esto Bueno, vamos por comida Estoy caminando Por la calle principal Bueno, una de las calles principales Supuestamente me comentaron que es la calle Pues más turística de aquí Y a lo que yo sé es que aquí los tacos son muy buenos Tacos de carne asada Similares a los de mi tierra Vamos a decir Bueno, a los de Hermosillo La ciudad donde yo Donde la mayoría de los videos que les he enseñado son Y bueno, es lo que estoy buscando de comida Pero la verdad que esta zona está muy Más o menos nice Entonces yo creo que va a estar complicado encontrar tacos De esos en la calle Entonces pues yo creo que lo voy a tener que dejar para otro día Hoy me voy a dar un gustillo Porque hoy Estamos celebrando estar en Obregón Así que hoy me voy a dar un gustillo Voy a ir por algo No sé por qué Sochi Probably Why not Maybe yes, maybe not I don't know Y boom Que hemos llegado a la taquería más taquería del mundo La taquería del taquero ¿Cómo no? Taquería del taquero Vamos a tratar de quitar esta calle Si es que no nos mata primero un carro Vamos a cruzar, vamos a cruzar, vamos a cruzar Y ya llegamos Voy a apagar la cámara Para que no sea súper nerviosa Miren amigos No me dio cuenta que nada más traía esto de dinero Y según yo quiero conquistar el mundo con esto Mira amigos, ya llegó esta preciosura Ya llegó esta preciosura Se lo voy a presentar por dentro Recuerdan a los que me conocieron por Hot Spanish Recuerdan que yo le llevé tortillas Pues eran tortillas de estas Y el cabrón no se las comió Yo creo que las he retirado la verdad Porque me las sacó en su vlog Al menos eso me hace pensar a mí Y sí me agüita Es una hermosura esto, eh amigos Es una hermosura esto Ay chiquita Ay chiquita Bueno voy a empezar ella Yo no soy de los que platican mucho con la comida Bye El taquero Ya hemos terminado Bye taquería Bye, 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 bye Este taco que me comieron Una preciosura Nada más que pues sí Estaba bastante grandecillo Yo que dije Bueno me como un taco aquí Luego voy más adelante Y me como un sashi No sé Y resulta que no No pude No pude Un taco me venció Un taco me ganó Y pues ya O sea igual no estoy así Que hoy no puedo Ya no puedo con mi vida Ya quiero llegar Algo así Pero Pero O sea Tengo que admitirlo Tengo que admitirlo Hay veces que es mejor Dejar la batalla Para luego volver Y esta ocasión ha sido así Hay que dejar la batalla Para después volver A la madre ¿Pueden ver eso? Es una reja eléctrica Se solicita personal Para trabajador en obras Tienen aquí rollos Tienen aquí unos carros Tienen ahí una oficina Maldito sea ¿Por qué chingos Pueden tener una reja eléctrica Tan al alcance de la gente? O sea Miren aquí Estoy a punto de hacerme famoso Famoso en 3 segundos Famoso no famoso Famoso no famoso Pendejo no pendejo Pendejo no pendejo Yao Cabrera Yo Yao Cabrera Yo Rece yo Rece yo Una cámara Me está ilumbrando una cámara ¡Bum! A la madre Es el pentágono Aquí es una oficina del pentágono ¡Qué chingada! Amigos No me acuerdo de qué De cuál es el El piso de mi De mi habitación ¡Miren! Oh Vi shot ahí al fondo y pensé Eh mataron a alguien Mataron a alguien Pero no No mataron a alguien Bueno voy a buscar mi cuarto Pero podemos Intentar usar esta puerta No sé dónde estoy ¿Qué? ¿Estoy en el último piso? Estoy en el último piso Estoy en el último piso Vamos a ver si se abre Así que estoy en el sexto piso Vamos a llegar al último piso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos llegar a la terraza Sí Está cerrada la terraza, no pude entrar, supongo que es que no quieren que haya suicidas o algo así Por eso no pueden dar los suicidas, por eso no dejan pasar los suicidas Puedo, miren, vamos a andar para abajo, a la piso 3, donde ya se me olvidó que cuarto tengo En serio, yo olvidé que cuarto tengo, eh Olvidé el piso en el que estoy hospedado, la verdad Perdón, el cuarto creo que es el, ay, creo que tendría que ver la grabación 304 Sí, aquí es, es el 304 Se me ha olvidado el puto número del cuarto Ay, el lago, eres tan idiote, miren Oh, tenemos un pastelito que compré hace rato, miren Uh, tenemos pastelillos Uh, 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 uh Bueno, amigos, voy a comer este pinche pastelillo A ver, vamos a probarlo, vamos a probarlo Ya está delicia, vamos a probar esta delicia, vamos a probarla Mira amigos Les enseñaré lo que compré Ahí en el pinche super Muchas barras de granola Porque a mi me da mucho un putero de hambre Y es muy práctico comer barras de granola Solo las guardas en la mochila Y listo, te quito el hambre por un rato Hasta que llegas a comer algo bueno ¿Han pensado lo basura Que es la televisión En los últimos En los últimos tiempos Yo si lo he pensado bastante Hay gente Que paga Telefono, cable E internet Entonces estamos pagando teléfono Para pedir pizza Y para que nos llamen los del banco Para cobrarnos Segundo Estamos pagando televisión Para ver anuncios Y películas Y cosas que Le vamos cambiando a esta mierda Y no sabemos de donde va el pinche Que parte va la película O sea No podemos ver una película bien Tercero Pagamos internet El internet pues lo usamos Para ver películas Para hacer videollamadas Para hacer llamadas Para hacer mil cosas Entonces Yo siempre he pensado Que ahora No es necesaria la televisión Que la televisión es una mierda O sea El objeto es bueno Porque tu puedes ver youtube ahí Y ver una película Y listo Pero pagar televisión por cable Es una mierda Netflix no se ¿Quieres ver una película? Pues pone netflix Y Teléfono también es una mierda Porque pagas tu celular Y aparte Estas pagando un teléfono Que nomas se usa Para pedir una pizza Si acaso Si esta cargado O si esta conectado Y para que te hablen Los del banco Así que Una recomendación Que yo les haría Es que Manden a la mierda Lo que son La televisión El cable Y que manden a la mierda Lo que es el teléfono No se necesita Olvídense Ya no estamos en el 1999 Cuando yo ocupaba el teléfono Para hablarle a mis amigos Ya no Ya no Entonces Eso es lo que yo pensaría De esa manera Nos ahorraríamos Una buena feria Y de esa manera pues Aprovecharíamos mejor Los recursos De la manera Podríamos Meter ese dinero En otra cosa Y demás Pues ahorita Si estamos Viendo un programa Que es lo que Está pasando en Houston Pero mira Seguramente Mira porno Uff A huevo Uff Una vaca Muy buena una vaca Comerciales Una película Que no sabemos Que película es Si queremos saber En que parte De la película Está No podemos saber El país está temblando ¿Qué es? De una radiografía De un cráneo 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 Pesado Es que va esta madre Aquí Ahí está Es que esta madre Es para cuando Ya vale madre Mira Tres Dos Uno ¡Wow! Entonces ya con esa madre La jalas Cualquier impulso Pues ya hay muchas veces Que este no se presiona Bien Y demás Entonces vamos a darle Un poquito más rápido Porque está muy de hueva Estoy seguro Un poquito más rápido De agua Estoy seguro Teor 안돼 Solo Questa Questa